Los vehículos entregados por el jefe de la Policía Nacional a solicitud de esta ciudad de la Romana son una jipeta para los trabajos del director regional este, así como un camión Isuzu, el cual será asignado al patrullaje múltiple de inmediato. Hacer entrega formal al general Miranda de un camión y una jipeta. El camión es para la unidad de reacción de la Policía Nacional, la unidad técnica de operaciones policiales o como se conoce, lo topo, para que el general pueda incrementar la capacidad operativa de la Policía Nacional aquí, no simplemente en la Romana, sino en toda la dirección regional este y una jipeta para que pueda servir para su desplazamiento. El jefe policial anunció además para los próximos días, el envío de motocicletas, radios de comunicación y más agentes de la Policía para fortalecer la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Ya el señor jefe de la Policía le había prometido unos 30 hombres. De esos 30 hombres llegaron 24. Ya mañana empezamos a distribuirlo en Villahermosa y en las diferentes patrullas que se han implementado aquí en el casco urbano para enfrentar los actos delictivos aquí en la provincia. El jefe de la uniformada, general Manuel Castro Castillo, quien antes de ser designado como jefe de la Policía Nacional, se encontraba dirigiendo esta dirección regional este, reiteró que con estos vehículos la policía podrá disminuir las acciones de los delincuentes. Asimismo informó que otras regionales policiales recibirán vehículos y personal de acuerdo a sus necesidades, agregando que en los últimos días ha habido una disminución de la delincuencia y los actos violentos en el país. De acuerdo a los datos estadísticos que maneja la Jefatura de la Policía Nacional en la actualidad, primero hay una reducción considerable en los sectores donde se está aplicando el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, pero en sentido general también hemos experimentado una disminución en los actos delictivos, principalmente las muertes violentas en todo el territorio nacional. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.